No me alivian ni suturan Esas vainas de autoayuda Mozo sírvame otra fría con espuma Para olvidarla no me sirve esta cordura Ya me harté de las excusas Tan creativas y oportunas Literatura de ficción y de aventura Son como un futurín de Spielberg con George Lucas Ya no tengo su amor Si es que eso es mejor ¿Cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor Tengo algo peor Una brújula rota Uno oeste sin sol Uno oeste sin sol Venga póngame un bolero Luis Miguel con manzanero Me quiero autoflagelar el pensamiento Herirme el alma cada vez que la recuerdo Si la ves en esta barra Y que no la extraño para nada Que ya me has visto con Cristina y con Susana Tejiendo un nudo entre mis brazos y su espada Ya no tengo su amor Si es que eso es mejor ¿Cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor Tengo algo peor Tengo algo peor Una brújula rota Un oeste sin sol Un oeste sin sol Ya no tengo su amor Ya no tengo su amor Si es que eso es mejor ¿Cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor Tengo algo peor Una brújula rota Un oeste sin sol Ya no tengo su amor Si es que eso es mejor ¿Cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor Tengo algo peor Una brújula rota Un oeste sin sol No me alivian, no me curan Esas vainas de autoayuda No me alivian ni me curan Esas vainas de autoayuda No me alivian ni me curan Esas vainas de autoayuda Esas vainas de autoayuda